Amigos para siempre Amigos para siempre Yeah, we are all around, looking for the sun We are side by side, going on a ride We're ready to fly Yeah, we are on the move, looking really smooth We are face to face, going on a chase Forever again Amigos, forever and ever we will be Forever you and me Amigos Amigos, forever and ever we will be Forever you and me Amigos Amigos ¡Por siempre! ¡Estoy listo para volar! ¡Súbelo, dije! ¡Súbelo! ¡Arriba, amigos! ¡Por siempre, amigos! Yeah, we are all around, looking for the sun We are face to face, going on a chase Forever again Amigos 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 Forever and ever we will be Forever you and me Amigos 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 Forever and ever we will be Forever you and me Amigos 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 ¡Por siempre! Amigos 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 out Amigos forever and ever We will be forever you and me Amigos Amigos forever and ever We will be forever you and me Amigos 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 Por siempre Forever ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuego! 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 ¡Fuego que me quemo! ¡Rápido! ¡El número uno! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amigos por siempre! 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 ¡Amigos! ¡Amigos por siempre! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, forever and ever we will be, forever you and me, amigos. Amigos, forever and ever we will be, forever and ever we will be, forever and ever we will be. Amigos, forever and ever we will be. Amigos, forever and ever we will be. Amigos, forever and ever we will be. ¡Suscríbete! 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 Amigos Por siempre amigos Yeah, we are on the run Looking for the sun We are side by side Going on a ride We're ready to fly Yeah, we are on the move Looking really smooth We are face to face Going on a chase Forever again Amigos Forever and ever we will be Forever you and me Amigos Amigos Forever and ever we will be Forever you and me Amigos 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 por siempre Amigos Amigos Forever Amigos Amigos And ever we will be Forever you and me Amigos Amigos forever And ever we will be Forever you and me Amigos